Buen día Luis, un abrazo grande. Hay una invasión tremenda de moscas, de chinches, Francia con este flagelo de los insectos realmente. Pero bueno, vamos a empezar a lo que es la guerra. Las Naciones Unidas denuncia a Rusia por los asesinatos a civiles. En los últimos seis meses, un promedio de seis civiles por día han muerto y desde el inicio de la invasión son casi 10.000. Los civiles que, según la ONU, Rusia ha asesinado atacando estructuras civiles. Ucrania, ¿se acuerdan? No estoy defendiendo a los rusos ni mucho menos, sino les recuerdo que los ucranianos obligan a sus hombres 66 y 60 años a pelear. Y lo que era un civil se le dio armas y se lo ha entrenado. Y que sí, nosotros lo hemos mostrado a la nación más desde Ucrania, que usan instalaciones civiles para entrenarlos justamente en el manejo de armas. Es lo que dicen los rusos. Mientras tanto, del lado ruso, ¿te acordás aquella chica, Luis, que mostramos el año pasado? Era en julio del 2022, que entró en plena transmisión de la televisión pública rusa condenando la invasión a Ucrania. Bueno, esta era una periodista, se llama Marina Obratikonova y tiene 44 años. Dos hijos en su momento fue multada y se dio una especie de caución, de advertencia, de que sanción, una multa y una suspensión de su trabajo. Bueno, finalmente, mientras investigaba realmente los motivos, esta mujer se había exilado en Alemania, terminó volviendo a Rusia y a Ucrania para cubrir la guerra para un medio alemán. Bueno, finalmente desapareció. No se sabe dónde está, está ausente, pero mientras ella está ausente, se la condenó a ocho años de prisión por producir fake news y por engañar a la gente. Los rusos la están buscando por todos lados, no se sabe el paradero de esta mujer, que en su momento fue crítica y cuyos videos se viralizaron en todo el mundo. Bien. Bueno, salimos de aquí, nos vamos a una tragedia en Italia, más precisamente en Venecia, Cristian. Tremendo es esto, Luis, es una noticia durísima. Un bus eléctrico en horas de la noche ayer estaba pasando por Mestre, que es un poco el lugar donde se queda la gente que no puede pagar un hotel en Venecia. Este bus eléctrico parece que perdió los frenos, tuvo un cortocircuito, algo pasó, chocó contra los andaribeles y finalmente se cayó en el peor lugar, en un puente 15 metros al vacío. Hay 21 muertos, en su mayoría turistas, y hay 3 niños muertos y un bebé de los 39 que iban a bordo. Realmente tremendo. Giorgia Meloni prometió investigar, las autoridades policiales venecianas investigan. Esto, Mestre, es el lugar, insisto, en las afueras de Venecia, el último lugar antes de subirse al Vaporetto, que es la lancha colectiva, que te lleva a Venecia una tragedia tremenda. Y Giorgia Meloni que promete ir hasta las últimas consecuencias porque dice que acá de alguien hubo negligencia. Salimos de Italia y nos vamos a España porque allí se produjo otra llegada de inmigrantes en pequeños botes, obviamente inmigrantes africanos ilegales. Esto es un flagelo que están todos los países de Europa sometidos, sobre todo los que están en el sur, en la costa mediterránea. Un bote con 280 migrantes que habían navegado casi 400 kilómetros. Claro, el que nunca navegó sabe, 400 kilómetros en tierra es una cosa, el mar en estos botecitos es otra. Estamos hablando de días y días y días de navegación, pero finalmente llegaron, hicieron tierra en la isla Hierro, pertenece a las islas Canarias. España es el bote más grande que llega con migrantes a esta pequeña isla. Y claro, los españoles se encuentran, una vez que llegan a tierra, si no los para la guardia costera. El otro día Senegal había parado cuatro botes con 600 inmigrantes, pero una vez que llegan, los españoles, los franceses, los italianos, los griegos se encuentran con este panorama. Chicos hambrientos, desnutridos, familias, mujeres embarazadas que no tienen documento, que no saben qué hacer. Bueno, ahora los españoles los tienen que procesar, no llegan sin papeles, no se los puede identificar. Dicen que son perseguidos políticamente en su país, algo realmente improbable. Y otra vez los españoles se encuentran en la paradoja. La parte humanitaria, la parte política, la parte económica. Europa no da abasto con tantos inmigrantes, ya hay 15.000 que han muerto en el año. Por eso el Papa vino el otro día y dijo que el Mediterráneo es la tumba más grande del mundo. Nos despedimos como siempre con el rugby. Horas de mucha expectativa, Cristian. Sí, horas decisivas para el entrenador Michael Cheyka, para los Pumas de cara al enfrentamiento con Japón, el fin de semana en Nantes. Vamos a ver si van por un equipo pesado, como me gustaría que hagan, que pongan gente potente y que realmente los Pumas le hagan sentir el rigor físico a los japoneses. Vamos a ver si se incluye a Facundo Iza o a Petty en la tercera línea. Potentes en los medios, Kubeli, Sánchez o si va Carreras, que normalmente fue de fullback, donde me gusta verlo a mí. Va de apertura. Horas fundamentales para enfrentar, para decidir qué estrategia usar. El rugby argentino Luis se caracteriza siempre por un muy buen scrum, gente potente, que tiene la pelota y muy buenos pateadores. Y bueno, obviamente el juego ha cambiado. El entrenador estrenado Cheyka le quiere dar otra dimensión, más juego abierto, pero por ahí no es la decisión adecuada a un equipo japonés, que tradicionalmente le falta potencia, que tiene velocidad, y que está entrenado por neozelandeses o blacks maoríes de muchos años, japoneses entre comillas, con ocho extranjeros. Gracias, Cristian, te mando un gran saludo. El único partido que van a usar la camiseta de los Granaderos, los Pumas, por primera vez. Ahí está. Bueno, buen dato para tener en cuenta. Gracias, Cristian. Han estado muy... ¿Ustedes saben cuál es la camiseta de los Granaderos? Sí, es una que es azul.